hola a todos cómo les va bienvenidos a la primera clase de aplicaciones de la derivada donde trabajaremos con recta tangente y recta normal a la gráfica de una función en un punto dado y os vamos a recordar algunos conceptos bien como por ejemplo cómo es la ecuación como representó la ecuación de una recta conociendo su punto y pendiente bien suponiendo que conocemos el punto de la recta de coordenadas x sub 0 y sub 0 y la pendiente m de la recta bien como la representamos a la ecuación bueno va a ser y igual a y sub 0 siendo y sub 0 la ordenada del punto más la pendiente de la recta que es m por x menos x sub 0 que x sub 0 sería la abscisa del punto bien esto va a ser vamos a usar en todos los ejercicios que veamos en el práctico de recta tangente por eso es importante que recuerden esta ecuación y la tengan en cuenta bien bueno vamos a decir ahora sea f de x una función y p sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0 un punto de la misma bien recordemos un poco lo que vimos en el tema anterior donde trabajamos con derivada más precisamente recordemos la interpretación geométrica de la derivada bien nosotros podemos asegurar que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto p sub 0 que es es la derivada de la función particularizada para el punto p sub 0 bien de modo que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en p sub 0 es igual a f prima de x sub 0 o sea la derivada particularizada para el punto de abscisa x sub 0 bien bueno de modo que la ecuación de la recta tangente de dicha recta la que va a pasar por el p sub 0 bien que es tangente a la gráfica en p sub 0 va a ser igual va a ser y igual a y sub 0 más la derivada de la función particularizada para x sub 0 por x menos x sub 0 fíjense la ecuación inicial que les presenté en donde nosotros la ecuación de una recta donde nosotros conocemos pendiente y punto de paso la hemos particularizado en este caso con la derivada o sea en el lugar de la pendiente hemos reemplazado la derivada de la función particularizada para x sub 0 ya que por como hemos visto la interpretación geométrica de la derivada la derivada en x sub 0 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en x sub 0 bien bueno ahora que es una recta normal nosotros sabemos que la recta normal eso lo vieron en la teoría bien la recta normal a la gráfica de f de x en el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 va a ser perpendicular a la recta tangente de modo que que sabemos nosotros acerca de dos rectas perpendiculares que sus pendientes son opuestas e inversas bien de modo que la pendiente de la recta normal va a ser opuesta e inversa a la pendiente de la recta tangente bien sabiendo este concepto nosotros podemos asegurar que la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre f prima de x sub 0 o sea menos 1 sobre la derivada particularizada para x sub 0 bien entonces la red la ecuación de la recta normal va a ser igual a menos 1 sobre f prima de x sub 0 por x menos x sub 0 a todo eso sumado y sub 0 bien de modo que hemos obtenido la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de una función f de x en un punto p sub 0 bueno a continuación vamos a trabajar en ejercicio de este vídeo bien donde se presenta una ecuación implícita y se nos dice que esta ecuación define ahí como función de x bien se pide hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la gráfica de la función en el punto de coordenadas 03 para determinar la ecuación de la recta tangente que debemos conocer necesitamos el punto de tangencia y la pendiente de la recta tangente como voy a obtener la pendiente de la recta tangente si conocemos la función y conocemos el punto de tangencia derivando bien si yo derivo la función voy a obtener la pendiente de la recta tangente si la particular hizo para el punto de tangencia voy a obtener la pendiente de la recta tangente en ese punto bien entonces con eso yo voy a obtener lo que necesito que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto que se presenta bien bueno tenemos una ecuación implícita como derivábamos este tipo de ecuaciones vamos a derivar miembro a miembros respecto de la variable y fíjense tenemos acá la raíz cuadrada de 3 y menos x bien aplico la regla de la cadena que es lo que está más afuera la raíz entonces derivo la raíz como me va a quedar un medio por el radicando o sea todo lo que está dentro de la raíz 3 y menos x elevado a la un medio menos 1 que es menos un medio bien con eso yo derive la raíz bien por la regla de la cadena sigo derivando ya derive la raíz voy a proceder a derivar lo que está adentro o sea multiplico por la derivada de 3 y menos x que la derivada de 3 y es 3 por y prima porque recuerden que y es función de x y depende de x entonces tengo que aplicar la regla de la cadena cuando derivó y bien bueno entonces me va a quedar por 3 y prima menos la derivada de x solito que es 1 bien con eso a menos la derivada de 3 cuartos que es una con la derivada de una constante solita c de modo que hemos obtenido la derivada del primer miembro de la ecuación me voy a derivar ahora el segundo miembro tenemos un cociente voy a aplicar la regla del cociente entonces tenemos derivada del del numerador aplicó regla de la potencia me va a quedar 2 y pero multiplicó por la derivada de y por y prima si o sea que me queda 2 y por y prima porque recuerden que y es función de x por el denominador sin derivar que es x más 4 menos el de no me la derivada del denominador o sea la derivada de x más 4 que es 1 por el numerador sin derivar o sea me queda 1 por y cuadrado bien dividido el denominador al cuadrado bueno hasta acá ya hemos derivado implícitamente respecto de x miembro a miembro la ecuación implícita bien que voy a hacer ahora reemplazar en el lugar de x voy a reemplazar el 0 y en el lugar de y voy a reemplazar el 3 bien y luego voy a despejar y prima de ese modo yo voy a obtener la derivada de esta ecuación para el punto de coordenadas 03 reemplazamos y que nos queda bien fíjense en lo que nos está quedando acá despejando y prima obtenemos que y prima va a ser igual a 19 sobre 48 bueno de modo que la pendiente de la recta tangente bien a la gráfica de la función en el punto que se presentaba de coordenadas 03 va a ser igual a 19 sobre 48 por lo tanto la ecuación de la recta tangente va a ser y igual a 19 sobre 48 por x que es la pendiente 19 sobre 48 la pendiente más 3 bien que sería la ordenada del punto recordemos que hemos visto al comenzar cómo armar la ecuación conociendo el punto y la pendiente con esto estaría terminado el ejercicio ya que se pedía obtener la ecuación de la recta tangente a la función dada en el punto de coordenadas 03 con esto daríamos por terminada esta clase les agradezco muchísimo por su tiempo y recuerden estamos a su disposición para cualquier duda o consulta que tengan muy buenos días y y Gracias por ver el video.